Y bueno, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más al canal de Crashboard Tutoriales En esta ocasión para enseñarles a cómo exportar un vídeo de Camtasia Studio 8 1080p O sea, 1920x1080p esta resolución que está acá Y eso es un vídeo HD Pasa que anteriormente subía mis vídeos a una resolución muy mala porque no sabía esto Ahora que lo sé, bueno, prácticamente los vídeos ya están en HD en YouTube Y bueno, prácticamente lo único que tenemos que hacer es detener el vídeo que editamos o la edición que tengamos Acá ya puesto en el carrete Aquí me reconoce lo que es la resolución, pero puede que la aparezca así una vez ustedes pongan esto Le aparezca acá Entonces acá encima tienen que tener en cuenta que deben de poner esto para exportar HD Aquí ponen estos valores Puede que les reconozca por defecto esto Y no queremos esto, no queremos esa resolución Y además no es solo la resolución, también es la configuración para que se exporte HD Porque de nada vale venir y poner una resolución de 1920 sobre 1080 Y que no pongamos la configuración para que el vídeo se exporte HD Aquí pueden ver que, bueno, prácticamente esto sería lo que viene por defecto Esta resolución, pero ustedes vienen acá y cambian estos valores Acá encima ponen 1920 Y allá abajo pueden ver que reconoce automáticamente el 1080 Entonces le dan a OK Y ahora estos márgenes lo ponen de tal manera que, bueno, pues Se ponga todo, pues, como debe de ir Ahí está Una vez hecho esto, le vamos, ya tienen el vídeo editado Le vamos a dar a producir y compartir, como se llame Y acá vamos a seleccionar Vamos a darle click aquí Y vamos donde dice Custom Production Sensitive Vaya, que inglés más malo Entonces vamos a darle a Siguiente Acá vamos a dejarlo tal cual como aparece ahí MP4 y esas cosas Vamos a darle a Siguiente Y bueno Es aquí donde dice Video Sensitive La configuración del vídeo Donde vamos a tener que cambiar todo esto Aquí donde dice Automático Vamos a poner el mayor número que aparezca Estos serían, de por sí, los FPS Si a ustedes le dan más de 30, pónganlo En ese caso, aquí, bueno, no sé si Frames Rate sería Frames Rate Serían los FPS, pero bueno Acá, en 5, ponen el mayor El valor máximo que acepte En ese caso, simplemente sería 10 Pueden ver que si pongo 12 Me lo ponen rojo y me dice que pongo un número entre 1 y 10 Bueno, pues entonces pongo el 10 Aquí, donde dice Vaseline Te van a dar con Vaselina Bueno, aquí ponen Height Y aquí donde dice Auto, lo máximo Le dan hasta abajo y ponen lo máximo Porque queremos exportar el vídeo HD Acá, lo dejan en Quality O si no lo tienen ahí, lo ponen Y esto le dan para acá Ahí pueden ver Hasta 100 Es ahí donde dice Height Quality Es una mejor calidad Dice Side Acá, pueden ver que dice 1920-1080 Vamos a poner esto acá también 1920 1920 para que, bueno Y acá dejan esto tal cual Para que reconozca aquí abajo el otro formato Y pueden ver que, bueno 82 1920 Porque me reconoce 82 Ah Cosas del programa Entonces aquí no es radio Y le pongo lo que debería 1980 Y deja de ser Entonces Ahí le vamos a dar a siguiente Bueno, vamos a ver Todo audio Lo de audio está bien Si eso es una buena Eso es lo normal en todo audio Pero si quieren ponerle más No sé No me quejo Pero yo les recomiendo dejarlo así Y bueno Pues ya El vídeo y el side Entonces vamos a darle a siguiente No toquen nada de esto Le damos a siguiente Y cambian el título Como quieran Entonces le dan a finalizar Acá ya comenzará a exportarse Su vídeo 1080 O sea HD Bueno, no 1080 Sino 1920 Con 1080 Mucho más HD Que 1080 Pero va a estar HD Lo que Lo único que sí le tengo que decir Es que Bueno Mientras más calidad Más pesados serán los vídeos Bueno Recuerden que este fue el Crash Cuarto Reales Espero que les haya gustado el vídeo Y aquí simplemente esperar A que se exporte Para enseñarle Cómo se exportó Y cuánto pesa Programa Vengan acá Ahí Y bueno pues Ya se acabó de renderizar el vídeo Así que voy a la carpeta Aquí está Pueden verlo Le doy a propiedades Para enseñarle en detalles Ciertas cosas Aquí podemos ver la resolución Que fue 1920 1080 Y el vídeo en sí Dura 5 minutos Y pesas Creo que en general 131 MB Pudiera haber pesado más Pero Como le digo Este vídeo originalmente Pesaba 15 MB Sí 15 MB Y pueden ver ahora Cuánto pesa No es que se le haya aportado Más calidad De la que tenía al principio Pero sí se exportó En lo que es este formato De muy buena calidad Y bueno No perdió calidad Ni nada El vídeo No perdió nada Ahí simplemente Lo estaba reproduciendo Y bueno Chao No perdió nada No perdió nada